Si, 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 si Hablar de graf es hablar de voces Hablar de tags, bombas o piezas Es hablar de algo que no conoces Hablar de cop, de cap, de zinc Te sonará extraño Hablar de los escritores Contigo será en vano Y eso es debido a tu desinterés A lo que hacemos Tú hablas de nosotros como si nos conocieras Pero nosotros más a ti te conocemos Porque hemos recibido de ti una y mil quejas Gracias a ti hemos estado Tras las rejas Lo que hacemos no lo entenderán Mentes tan pequeñas como lentejas ¿Por qué mejor no me dejas Si te preocupas por tu fachada Que ya la traigo entre mis ocejas? Hablar de graf es hablar de pensamientos De rebeldía, de inquietud y de sentimientos Hablar de graf suele ser Una utopía Sí Una utopía Una utopía Hablar de graf es hablar de pensamientos Hablar de graf es hablar de sentimientos Hablar de graf es hablar de rebeldía Hablar de graf suele ser una utopía Hablar de graf es hablar de voces Hablar de graf es hablar de pensamientos Hablar de graf suele ser una utopía Quisiera pintar la luna, quisiera pintar las montañas y el sol No quiero hacerlo con brocha, quisiera hacerlo con un aerosol Quisiera pintar tu casa y las avenidas a plena luz Quisiera pintar los vidrios uno por uno del autobús Quisiera poner mi DAC en la cara del presidente Quisiera que todas las bombas y las piezas hablaran Quisiera que los políticos estas voces se escucharan Quisiera que todos los diarios subiera una página de Graf Quitaran la nota roja y pusieran una que diga CAP Quisiera que las noticias no pasaran escenas de sangre Quisiera que todo el mundo pintara y que nadie muriera de hambre Quisiera ver en la calle buenos trazos y no rayones Quisiera que no hubiese guerras ni problemas de religiones Quisiera que el aerosol fuese de 800 mililitros Que fuera multicolor y contara con varias acciones Quisiera que los olores de la pintura fueran curativos Quisiera que los solventes para la salud no fueran nocivos Quisiera que en el hip hop no hubiese desigualdad Quisiera que los MCs conocieran lo que es humildad Quisiera que no se vieran los matrimonios separados Que siempre vivieran juntos como dibujos entrelazados Quisiera que los strikes estuvieran a 5 pesos Quisiera haber liberados a los inocentes que ya están presos Quisiera que no existiera el maltrato hacia las mujeres Quisiera que sus maridos se desahogaran en las paredes Quisiera que no se perdiera la esencia de lo ilegal Quisiera que dieran espacios para los que les gusta hacer lo legal Quisiera que no existiera el abuso hacia los infantes Quisiera que nunca probaran negativos estimulantes Quisiera que no permitieran el aborto y la clonación Quisiera que se extendiera el graph como plaga por la nación Eso quisiera, eso quisiera Hablar de graf es hablar de pensamientos Hablar de graf es hablar de sentimientos Hablar de graf suele ser una utopía Yo check this out, this time for your motherfucking interlude right here man Where you gotta go pour up your cups Or roll up your motherfucking blunts with your purple Your drog, whatever the fuck you wanna call it Pop you a couple pills Like some of you niggas say get geeked up You know do what the fuck you do Cause you tuned in to some real shit nigga So we finna let this shit ride out real tall DJ Scream I'm real and listen homie Back to the early days Mama cooking in the kitchen Dinky right around the way Back in the promenade A flat top and a set of J's On my hoofy bike feeling I was the coolest everyday J-Tone was just a baby Fat as hell trying to walk He had us cracking up And his fat ass was trying to learn to talk I remember my auntie John I had me banging rapping Let us do a thing Long as we had for mama Made it back Yeah after year would pass And I was going fast Dinky did his first bid Behind him trying to get some cash Eric was playing ball He was always at the club They killed my sister Lori Trying to rob somebody for some drugs Now who'd have never thought I'd end up being what I am And on behalf of Dinky I became the nigga that I am I don't regret a thing Except losing one of my brothers And the fact I ain't get to tell my sister That I love her I hope you see me Lori You know I represent man I love you for real You know Tom that's the biggest thing man I probably wouldn't take shit back Except the fact that I lost y'all too man Dinky You know I know you bro He's some bad ass little motherfuckin' kids man Dinky DJ Scream heavy in the streets You know what to be here man When they can trade the truth Life goes on it's coming We have it in the end